Últimos lanzamientos de Minaya PR Henry Jiménez lanza el sencillo Confundido Canción que une por primera vez, después de casi 20 años, a dos de los cantantes más populares de la era de oro del merengue Alex Bueno y Carlos David, quienes a principios de sus carreras estuvieron en la misma agrupación llamada Orquesta Liberación Además también se incluye la participación de Monchi Capricho, artista que empezó su carrera con la exitosa boy band dominicana llamada Grupo Mermelada Y por último se incluye al multipremiado líder fundador del grupo Ilegales Black Green Hotel Esta producción se une así a la colección de lujo Esto es Merengue Creada con el fin de fortalecer el ritmo, reuniendo a los principales exponentes del género para preservar e incentivar así a las nuevas generaciones El reconocido artista español Melendi y la sonera del mundo Aymenu Viola se unen en Pan para Yolanda Un son cubano en donde estos dos artistas nos harán conmover y disfrutar tanto por la profundidad de sus letras En donde se desprende el amor inmenso que profesan por el pueblo cubano como por su gran interpretación El cantante puertorriqueño Franky Negrón sigue en constante evolución Y en esta ocasión lo demuestra al unir el famoso ritmo de compahitiano con su estilo de salsa en el nuevo tema Enfermo En esta nueva canción Franky Negrón combina la sensualidad romántica con el ritmo más popular de ti Consiguiendo así un sonido único 100% Franky Negrón Y estas son las últimas novedades musicales María Montano para Minaya PR